Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidas un día más en mi canal, en un nuevo vídeo. Bueno, es un vídeo un poco diferente, un poco raro, pero bueno, os voy a enseñar nuestra compra, un poco así de chorradas varias, de Mercadona. Así que nada, os voy enseñando y luego ya volvéis el vídeo, os pongo los precios de todo abajo, ¿vale? Para que veáis, porque ahora mismo no sé dónde está el ticket. Así que nada, así que os voy un poquito más rápido, os voy enseñando todo y luego os pongo los precios. Empezamos. Lo primero, nata de cocina. ¿Vale? Para hacer pues o pollo o espaguetis, que le gusta mucho a mi hija, con nata también. Y champiñones, así que nada, dos cartones de nata para cocinar. Tengo una ayudante aquí que no quiere salir, pero bueno, aquí está al lado para que le vaya dando las cosas, porque si no... Vale, luego he repuesto, os voy enseñando todo tal y como salga, ¿vale? Sin ningún orden, porque es que lo tengo todo puesto aquí. Luego he repuesto el gel de baño del Mercadona, el último que os enseñé, el elixir de Autón, que no sé cómo se pronuncia. Bueno, la cuestión es que lo he rebajado. Antes varía 1,80 creo y ahora está 1,20. Así que nada, está súper bien de precio, además que huele súper, 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 súper bien. Y nada, lo he repuesto, porque el mío ya está gastado, porque me lo ha gastado que uno que hoy me sé. Así que nada, ya tengo otro repuesto. Después, lonchas de chopper, nada, para hacerselo a bocadillos, aquí me enseñó el futuro esposo, se hacen los bocadillos con esto. Vale, después, para mi hija he comprado yogur de soja, bueno, es un postre de soja, los normales y después lo... Esto los he comprado ahora, nunca se lo había dado. Con sabor a vainilla, estos les encantan, porque a los seis meses, cuando ya empezamos a darle más comida, pues bueno, empezamos con yogur de soja. Y le gustan, así que bueno, hemos cogido también esto para probar, a ver qué tal. Y nada, postre de soja. Después, patatas de estas, las limitación a... ¿Cómo se llaman estas? No sé, está la limitación de las pringles, no sé cómo se llaman las pringles, sí. De nata y cebolla. Después, tres latas de calamares en salsa americana, son tres, vale, pasa que mi hija acaba de romper toda la cajita. Y la otra lata está por aquí, pero bueno, son estos. A mí la verdad es que no me gustan mucho, estos son los que pican, ¿no? Estos pican un poquito, sí. Sí, ya sale aquí la guindilla, está picante. Pero aún si os gusta el picante y los calamares, pues están buenísimos, eso. Eso me dicen por aquí. Después, esto sí que he visto que era novedad, he visto el cartelito de novedad. Yo lo acabo de ver, eso es pechuga de pavo ahumada, esta de aquí. A mi hija le gusta mucho, así a la sartén vuelta y vuelta le gusta bastante. Así que nada, pechuga de esta de pavo ahumada. A ver qué tal. Después, tomate frito. No es que sea muy bueno, pero bueno, para hacer pasta y eso, a mi hija le gusta mucho. Así que pues, tomate frito. Después, seguimos. Hemos cogido salchichas de estas, creo que son de pollo, no tengo ni idea, no lo pone. No tengo ni idea de qué son, es que no lo pone. Pero bueno, salchichas de estas, que nosotros las hacemos, bueno, yo no las como, pero las hacemos partidas por aquí por la mitad, le ponemos queso dentro y al horno. Entonces, bueno, pues a mi hija le gusta mucho también. Así que pues, hemos cogido dos paquetitos, que vienen cuatro en cada paquete. Después, una guardada máxima, pero bueno, el fin de semana y no pasa nada. Palomitas, a mí me encantan las dulces. He cogido un paquetito para mí, bueno, que supongo que lo compartiré. Y luego he cogido desde las normales de toda la vida, ¿vale? Solo con sal y ya está. Así que dos paquetitos de palomitas para el fin de semana. Después, a mi hija le encanta el pavo. Es fanática de la pechuga de pavo, así que la da lonchas de estas de pechuga de pavo. Le encanta para desayunar, siempre, 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 siempre come pavo, porque es que le encanta. Entonces, bueno, pues eso es lo que desayuna. Muchas veces con fruta, o con yogur, o una tostada, pero siempre come la loncha de pavo. Después, pincho de pollo. Aquí lo veis. Este, bueno, pues ya pone aquí el precio, 3,95. A ver, pues muy barato, la verdad que no es, ¿no? Es un poquito... Bueno, pues pincho de pavo, de pavo, no, de pollo. Después, longaniza de pollo fresca, que a mí también le encanta a mi hija. Esta, por cierto, la hago en la freidora de aire, que luego si no os pongo un clip de la freidora de aire, la mejor compra que hemos hecho. En casi todo lo hacemos en la freidora de aire, en verdad. Esto lo ponemos, nada, queda súper jugoso, súper tierno, y a mi hija le encanta. Se lo cortamos para que no se lo coma así, pero le flipa. Así que también la freidora de aire es súper, súper recomendada. Después, hemos cogido pimienta, desde que vienen tres, para lanzarse, pues, con fajitas, o pasta con verdura, o cualquier cosa. Entonces, bueno, siempre va a bien tener pimienta de esto. Después, una cosa que, pues, usamos todas, a veces, pues, con presas. Vale, estas son, pues, normales, suaves, con alas, no sé, pues, con presas de toda la vida, para la noche. Después, he cogido unos ñoquis, de estos, y para acompañarlos, salsa de queso, de esta que viene también ya fresca. Ya la probamos una vez, está muy buena, sabe a queso, a ver, sabe a queso, me refiero a que está buena, que hay algunos que saben como, y huelen mal, pero esta la verdad es que está muy buena. Así que nada, también la tenéis en Mercadona, con los ñoquis, queda súper bien, las dos cosas juntas. Después, un paquete de tallarines, porque no teníamos ya pasta en casa, entonces, bueno, ya hemos aprovechado para deponer. Un paquete de tallarines, y después un paquete de macarrones también, que los macarrones a los le gustan mucho a mi hija, se los come también muy bien. Después, ¿qué más? Estos son almejones al natural, pues eso, almejas, al natural. Una latita, después hemos cogido dos recambios para el ambientador del baño, es este de aquí, de ropa limpia, que vienen dos, a ver, voy a oler, aquí tiene el rasca este, el rasca y huele. La verdad es que huele súper bien, así que también me he recomendado, ya os diré que tal, pero bueno, yo lo pongo en el baño, así que ahí está. Después, vinagre balsámico de Modena, que a mí me gusta mucho para las ensaladas también. Este de aquí, una botellita. Después, ya he repuesto el perfumador, que ya se me ha gastado, que os enseñé en unos vídeos atrás. Ya lo hemos repuesto también, que se nos ha agotado. Y la verdad que me ha gustado mucho, la ropa huele muy, 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 muy bien. Y el olor dura muchísimo, igual una semana sí, porque la lavas y te la pones y dura muchísimo el olor, ¿verdad? Así que también súper recomendado. Bueno, después, seguimos. Por aquí hemos comprado tres latitas de maíz, que yo me lo he hecho en la ensalada. Así que nada, maíz también. Después, hemos cogido una cuña de queso, semicurado. De esta, porque a ver el curado no nos gusta demasiado, pero el semicurado sí que nos gusta mucho. Este en concreto está muy bueno. Bueno, es mezcla, no sé, vaca, oveja, cabra, y ya está. Así que es una mezcla. Después, pipas de aguasal, que estas me gustan a mí. A mí a mí le gustan las de barbacoa, son, ¿no? Las de barbacoa, esas pican, es que a mí me pican mucho la lengua, no me gustan. Pero estas sí. Después, hemos cogido este ambientador concentrado, que esto lo solemos echar siempre en el agua de la fregona, para fregar el suelo y, güey, toda la casa, pero un montón, un montón. Así que nada, también súper, súper recomendado este ambientador. Después, hemos cogido cookies de estos, como los bolsaritos de toda la vida para mi hija. También a veces le damos un premio o tal, o después de comer le damos unos cuantos, o cuando solimos, pues tal, pues un paquetito de estos. Y después las bombitas estas, las palomitas, también le gustan mucho. Así que, pues dos paquetitos, súper sano todo. Después, un paquete de arroz redondo, que igual mañana sí que cae una paellita o algo, no sé. Yo no lo mira a nadie. Después, hemos cogido dos pizzas de esas, las pequeñitas, de cuatro quesas. Esto que viene de un pack así. Dos, para tener, bueno, pues si alguna noche no nos apetece cocinar, lo que sea, pues tenemos siempre, pues una pizza y para algo rápido, ¿vale? No nos solemos comer siempre, pero bueno, para tener de vez en cuando, pues está bien. Después, para algunos días así para desayunar, crozares con crema de cacao, que le gusta mucho a mi pareja. Yo, la verdad es que no, no es como demasiado, no me gusta mucho el chocolate este por la mañana. Pero bueno, crozares de chocolate. Y después, para mí, para la niña, para algunos días así para desayunar o para llevar, no sé, como de paseo o lo que sea por la mañana, el pan de leche, que a las dos me gusta mucho, a ella también le gusta. Así que nada, pues, para tener aquí para desayunar alguna vez. Después, otra cosa que le chifla a mi hija, que se come a puñalos, son las uvas. También hemos comprado, que son las uvas blancas sin semillas. También le encantan. Siempre tenemos en casa porque es que para desayunar o para después de comer de postre o después de cenar, siempre come uvas, así que bueno, pues siempre tenemos en casa. Después, pues una cosa que no puede faltar en ninguna casa, el papel higiénico. Que esto, pues nada, el papel, pues ya se me va para lo que es, ¿no? Pues tampoco tiene mucho, mucho secreto. Después, bebida de soja, que es la que bebemos yo y mi pareja, ¿vale? Los dos, porque yo a mí la leche de esco lactosa normal me sienta mal. Entonces, pues bueno, pues los dos bebemos de esta leche. Después, para él también, para mi pareja hemos comprado cerveza. Un pack de esta, de la clásica, de las seis botellas, para que tenga ya por unos cuantos días. Después, para la niña hemos comprado un pack de este de asturiana, de leche asturiana, que ya sé que bebe leche normal, pero un montón de leche. Después, las salchichas, esta es el pack ahorro. A mi pareja le gustan mucho, se las hace al microondas con tomate, ¿no? Y a él le gustan mucho estas salchichas. También un paquetito. Después, atún clarón, natural, que yo me lo he hecho mucho en las ensaladas también. Pues nada, seis latitos de atún. Después también, pues son lo mío de pavo. Aquí está. Una bandejita, que encima estaba rebajada de precio. Y ha costado 3,86, así que bueno, súper bien. Y creo que ya está. No nos dejamos nada. Así, una cosa así. Lejía, de toda la vida, ¿vale? Para limpiar el suelo, para todas las cosas, ¿vale? Pues lejía, de toda la vida. Y ya está, ¿no? No dejamos nada. Pues ya está. Luego ya os voy a poner el precio de todo cuando lo edite, así que no os preocupéis. Pues ya está. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadle un dedito arriba. Y sobre todo, dejadme en comentarios qué os parecen las cosas. Si habéis probado ya alguna cosa, sé que no os lo compro más sana. Pero bueno, pues son cosas que siempre se compran de vez en cuando cuando vas a comprar y tal. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.